Bueno, con las mismas técnicas con las que hemos venido trabajando vamos a hacer la parte del cañón Entonces voy a dejar solamente estos dos planos Ahí, listo, hago en el left Y este cañón lo voy a hacer muy fácil, voy a hacer una línea acá hasta acá No voy a decir esto que se convierta en una línea renderizable Lo renderizable quiere decir que se va a convertir en un tubo Si le quito esto, queda una línea Si le aplico esto, aplicaré en el render, aplicaré en el visor, usar los settings del visor Pero acá, y lo pongo así, agrando el tamaño Listo, al X Cuando no les dé el al X es porque esto acá está desactivado Listo Bien, ahora que voy a hacer, voy a convertir esto A ver, esto tiene 12 lados, le voy a dejar 8 Y lo voy a convertir a editable poly Listo Voy a empezar a hacer divisiones a lo largo de todo el cañón Entonces por ejemplo esto acá lo voy a reducir Y lo voy a bajar acá Y acá es como más anchito Bien Voy a hacerle acá unas divisiones Le voy a poner acá, no sé, varias Y voy a reducir Listo Lo que voy a hacer es empezar a mover esto En lugares que yo necesito que tengan diferentes intersecciones Como lo que ustedes ven ahí Cierto Acá Listo Selecciono aquí Selecciono con polígono Y le digo acá que haga un strut Pero local Más pequeño Ahí está bien Aquí voy a hacer lo mismo Un strut local Listo En esta zona voy a hacer lo mismo Pero yo lo que veo es que estos vértices de acá Me quedaron como Como es cuadrados Listo Bien, esto acá lo voy a tratar de cuadrar Que me quede derecho Ahí Bien Selecciono esto Le digo strut Ok Me voy a hacer acá Para seleccionar esta circunferencia Que tengo acá Loop Left Bien Y acá voy a hacer esto Selecciono esta Le digo loop Y chamfer Ok Y yo creo que acá lleva otra también Loop Listo Lo松 esto de acá no se como será vamos a ver como esta eso no se ve bien voy a buscar una referencia en internet a ver este es el tanque que estamos haciendo pero la verdad es que no es que varie mucho o sea puede ser tienes como otro cilindro en la parte de arriba bueno eso ya va por separado lo que voy a hacer es montarle a esto el modelo de precisión al X y voy a quitarle esta tapa y esta que no la necesito entonces voy a empezar por hacer ese modelado selecciono acá ring yo debería seleccionar todo loop ring a ver connect eso pero de 8 líneas no necesito de 2 eso y separo bueno así se ponen casi todas todas al tiempo no le digo ok y le pongo acá turbo smooth listo miren como queda chevere bueno en la parte de arriba ya como otro aquí lleva otro que otro cilindro todo así que ya un Gracias. Bueno aquí ya tengo el cañón voy a hacer esta pieza que hay acá para montarla en en lo que yo quiero acá bueno eso es pongamos esto transparente a ver bueno esto es una pieza bastante grande por lo que veo viene de por acá así lo voy a hacer con una línea también bueno cuando pase esto le quitan los chiles de acá no lo voy a hacer bueno hasta acá cojo este lo pongo aquí en la mitad ay aquí me hizo falta algo con refine pongo otro puntico quito este y esto lo llevo para acá para la mitad listo ahora si voy a hacer un mirror a esta línea y la voy a ubicar aquí listo voy a darle un attach al otro lado y estos dos los voy a soldar le digo acá well pero va a subir el rango de aproximación listo estos dos también y ya no es tanto lo pone por aquí listo este vertex lo puedo quitar y este también listo p f3 l y lo que hago es que lo pongo acá encima vertex esto lo ubico acá top bien ahora si p le pongo a esto un strut tan alto no así más bien bajo lo convierto ahí todo el poly selecciono estos vertex que tengo aquí y le digo a esto acá conectar así bien left listo bueno yo lo que veo acá es que hay una superficie que baja entonces voy a hacerlo de la siguiente manera esto aquí lo voy a dividir en dos así y este polígono acá me hago en left le voy a dar un strut pero antes voy a reubicar esto ahora si strut ok esto lo pongo por acá y esto va más reducido listo y hago otro strut esto lo pongo aquí y este acá perspectiva perspectiva listo bueno ahí lo que veo es que el cañón quedó como torcido o será este voy a afectar el pivot y lo voy a poner en todo el centro vamos a ver donde es que está ese a ver x 0 enter ahí se corrió bueno lo que está corrido es el plano voy a correr también aquí si lo corro habría que correr algunas cosas también allá bueno no importa bueno voy a hacer un corte por aquí voy a hacer acá connect propiedades listo peck listo peck ring connect, aquí le voy a poner cero y dos líneas ok voy a hacer acá un strut y aquí voy a hacer un inset un strut eso si y otro inset más o menos así esta línea abajo hasta acá y a este polígono le voy a hacer un strut hacia adentro listo y aquí ring connect listo un high all esta parte me hace falta ponerle acá el simmetry z listo y que más me falta ponerle la torreta y los otros detalles bueno así como ustedes ven la construcción de esto todas las otras piezas y cosas se deben de hacer por por partes hay muchos arandelitas y cosas remaches latas aquí me hace falta ponerle a esto las tapas voy a hacer precisamente eso vamos a ver un high y y y y